Bien, bueno, queremos ir a beber a las fuentes, queremos tratar de conocer respecto de lo que usted ha investigado, lo que usted conoce viviendo en el lugar. Bueno, ¿qué hay de cierto respecto de estas cosas poco claras que han denunciado los medios de comunicación en esta que es la mayor obra pública de la era kirchnerista, que dicen que va a llevar un gasto de 15.000 millones de pesos y que se trata del complejo hidroeléctrico Condor Cliff y la Barrancosa es el nombre, ¿no? Barrancosa. Exactamente. Bueno, ¿qué puede decir usted, Mariana? Nosotros elaboramos un informe conjuntamente con los equipos técnicos de la coalición cívica nacional, la cual integro. El informe data del año 2008, donde advertimos que Lázaro Báez, por intermedio de dos empresas que tenían detalles más adelante, adquirió 182.000 hectáreas. Estas 182.000 hectáreas de estancias, son aproximadamente 12 estancias, están ubicadas en la margen derecha del río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Nos sorprendió que compre este número de estancias y empezamos a indagar y, por supuesto, estaba todo relacionado al tema de la obra que estabas anunciando anteriormente. Esta obra viene anunciándola hace muchísimos años, pero retomaron los anuncios ya por el año 2008 nuevamente. Hablaron, en su momento, de 11.000 millones, ahora ya están hablando de cifras de 15.500 millones. Nosotros hablamos de la información privilegiada, la cual tuvo acceso a Lázaro Báez, dado que estas estancias han sido adquiridas desde el año 2006 y el año 2007. En su momento, en el año 2008, Lázaro Báez me inicia al momento donde le solicita de dónde sacó yo la información para elaborar este informe. Y ahora, en diciembre del año 2009, me inicia una acción sumarísima que da lugar al juez de las familias, que ya es una acción civil, donde me pide nuevamente que le explique de dónde está la información y que además él se ve perjudicado por esto, porque dice que yo estoy metiéndome en su privacidad y que no tengo ningún derecho por ser una ciudadana común. Si yo fui, si funcionaba de gobierno o, en su respecto, diputada, podría pedir OREGI o ASTIC, ¿no? El tema es el siguiente. En Santa Cruz la justicia le desafina a Lázaro Báez, tanto así los organismos que deberían de pedirle explicaciones a Lázaro Báez. Nosotros respondimos a esta demanda el día 3 de febrero, respondimos no solo negando estas acusaciones, sino también mostrando las pruebas en las cuales se comprueba que esas distancias son de Lázaro Báez, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las pruebas? Disculpenme, Mariana, que le pregunte. Estamos hablando, le cuento a la audiencia con Mariana Azubic, que es la presidenta de ARI y Coalición Cívica de Santa Cruz. ¿Qué pruebas? ¿Ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de documentación que pruebe que estas 182.000 hectáreas de tantas estancias, creo que usted me dijo 10 estancias, han sido adquiridas por empresas vinculadas a Lázaro Báez? Exacto. Sabe usted que lo único que hicimos fue pedir en el registro público de la propiedad la historia de los dominios y ahí sale como el señor Javier Fernando Guti compra, y dice así en el asiento de una de las estancias, a nombre de Austral Construcciones y dice ahí también detallado con dinero. En otra de las, de los asientos, en la compra de otra estancia, sale la firma Valle Hermoso, ese FRL está a nombre de Lázaro Báez y de Martín Báez, que es el hijo de Lázaro Báez. Esa firma estaba antes a nombre de Fernando Guti, que cuando rompe la sociedad con Lázaro Báez, cede las acciones en el mes de marzo del 2009. De esa forma comprobamos, no solo la compra de Lázaro Báez, que además en esta pedido, en la acción sumarísima del año, en diciembre del año pasado, él nega ser el dueño de estos establecimientos rurales, en este escrito, nosotros comprobamos que además está faltando a la verdad también frente a la justicia. Bueno, y también le requerimos al señor Báez que por favor nos explique su participación, tanto en Valle Hermoso como en Austral Construcciones, como en un extenso listado de empresas que se le vinculan directamente. Le contamos a la gente y de paso le pido que usted me corrija si me equivoco. Voy a tratar de, esta cosa bárbara que hacemos los periodistas, de simplificar al máximo para que se entienda con toda claridad. Un empresario llamado Lázaro Báez, de gran relación y de sociedad en algunos casos con Néstor Kirchner, de pronto en el año 2006-2007 compra 182.000 hectáreas de distintas estancias en la margen del río Santa Cruz porque, presumen ustedes, sabe que en ese lugar se va a construir una central hidroeléctrica y como esas tierras van a quedar inundadas producto de la construcción de la central hidroeléctrica, luego va a cobrar una suculenta indemnización muy superior al valor de lo que pagó en su momento. Y ustedes están denunciando esto porque sospechan que tuvo información privilegiada de su amigo y socio Néstor Carlos Kirchner. ¿Esto es así, Mariana Zubik? Exactamente, así es, Alfredo. O sea, es que no hay antecedentes de registros de indemnización. No podemos sacar un cálculo cierto respecto a lo que deberían de pagarle, pero obviamente estimamos que sería superior a los 27 millones que gastó Lázaro Báez en la compra de estas estancias. Además, Lázaro Báez en su autorreportaje, que fue hace muy poquito, hace menos de un mes, en la radio que es de su propiedad, confiesa que el expresidente, el doctor Néstor Carlos Kirchner, que es su amigo, además dice, le posibilitó el acceso a las licitaciones importantes. Entonces, por ese motivo y en función de esta mega obra que está por adjudicarse en la provincia de Santa Cruz, decimos que a confesión de partes, relevo de pruebas, esto no lo decimos nosotros, lo ha confesado el propio Lázaro Báez, y las pruebas están en los registros de la propiedad, donde el señor Lázaro Báez es dueño de esas 182.000 hectáreas que van a verse afectadas con la inundación de las represas. Aquí mi compañero Omar Lavier le quiere hacer una pregunta, Mariana. Zubik, a mí me hubiese gustado que la tengo ahora en línea. Usted que conoce el pago chico, que nos acaba de hacer una radiografía de Lázaro Báez, ¿qué opinión tiene acerca de esa compra de 2 millones de dólares que hizo Kirchner en octubre de 2008, y que mandó a decir, y algunos le creyeron, que era para comprar acciones de una empresa empresa que todos creemos que maneja Lázaro Báez. Exactamente, mire, usted se refiere al Hotel Alto Calafate, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. ¿Hola? Sí, sí, al Hotel Alto Calafate, a la empresa Hotel Sur Alto Calafate. Ese hotel estaba vinculado a administraciones de Lázaro Báez. ¿Qué pensamos respecto a eso? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado a nivel nacional respecto a este tema, y hablamos, por supuesto, del acceso a la información privilegiada. Obviamente que si lo hace el testaferro que se dice el señor Lázaro Báez, ¿cómo no ha de hacerlo el mismo expresidente de la nación? Bueno, él ha confesado, como te decía hace un ratito, que Lázaro Báez confiesa que la relación que tiene, que el vínculo de la lista que ha tenido con el expresidente y ha posibilitado el acceso a muy buenos negocios, y no obstante eso, imagino que debe ser la misma forma, el mismo criterio con el cual piensan y manejan los negocios desde el poder, es el doctor Néstor Carlos Quella, ¿no es cierto? Eso y el tema de exponencial crecimiento del patrimonio, del matrimonio Kirchner y también del señor Lázaro Báez, muestra cuál ha sido la relación respecto a cierta información, ¿no es cierto? Eso le achica el horizonte en los negocios, que no lo tiene cualquier ciudadano común. Bueno, Mariana Zubik, muchísimas gracias por atendernos, muy claro a todos sus comentarios, ¿eh? Sí, a vos, buenas tardes. Buenas tardes.